Sé que muchos de ustedes dirán, hey fuckers, pero no has pasado las otras series que ya has comenzado Y yo les digo, pues no me importa, continuaré con Fallook 3 Así que bueno chicos, sí, estamos en un nuevo juego en este canal, Fuckers Games Y pues comenzamos dando las nuevas partidas, espero les guste esta serie de Fallook 3 Y pues, ok chiquetes, exacto, vamos a jugar aquí Fallook 3 en el canal, espero les guste esta serie En serio, y pues si es así, ya sabes, deja tu pinche like Y pues comenta, comparte con tus amigos, me ayudaría muchísimo Ok chicos, entonces vamos comenzando este juego por aquí Ok chicos, como podemos ver, es una ciudad en su momento post apocalíptico Exacto chiquetes, estamos aquí, nuevo campeonato en este canal, Fuckers Games Estamos con Fallook 3 La guerra Ok, la guerra La guerra no cambia nunca No cambia nunca Desde los albores de la humanidad Ok Cuando nuestros antepasados descubrieron que podían matar con rocas y huesos Se ha derramado sangre en nombre de Dios, de la justicia Pues es verdad O simplemente de la rabia psicótica La época de la Inquisición, ahí se derramó sangre por Dios En el año 2077, después de un milenio de conflictos armados, la naturaleza destructiva del hombre no dio más de sí Ok El mundo se precipitó hacia un abismo de fuego y radiación nuclear Ok Pero pese a lo que muchos predijeron, aquello no supuso el fin del mundo El apocalipsis no fue más que el prólogo de otro capítulo sangriento en la historia de la humanidad Ok Porque el hombre logró destruir el mundo Pero la guerra La guerra no cambia nunca Nunca Al principio miles de personas lograron salvarse de los horrores del holocausto Al refugiarse en enormes búnkeres subterráneos Conocidos como refugios Cuando salieron a la superficie Lo único con lo que se encontraron fue con el infierno del yermo Excepto los habitantes del refugio 101 Porque aquel fatídico día en que llovieron llamas del cielo La enorme puerta de acero del refugio 101 se cerró Y nadie volvió a abrirla Fue aquí donde naciste Y aquí morirás Porque nadie entrará jamás en el refugio 101 Así que ni medio yo empiezo y yo me estoy matando ¡Ni tampoco os saldrá! Ok Ok, ok O sea, este videojuego se centra en el año 1077 Luego de un desastre nuclear Y yo estoy en el refugio 101 o algo así Ok, me dijeron elige el sexo Chico o chica Ok, chico, vamos a elegir Chico porque soy un macho Bueno, no tengo pelos pero soy niño Ok Oh, James Lo hemos conseguido, tío Un hijo Un estrejito Ok, ok Soy papá Chiquitín Papá Tendremos que ponerte un nombre, ¿no? Tendremos que ponerte un nombre, ¿no? Ok Ok Escribe el nombre del personaje Difícil decisión, difícil decisión Ok, vamos a ponerle Bueno, yo soy Fokers Entonces voy a ponerle Fokers Jr Fokers Jr Ok Ok Me parece un buen nombre, ¿no crees? Sí, señor Te pega Te pega Parece que ya han terminado la proyección de genes A ver qué aspecto tendrás de mayor No jodas No jodas ¿En serio? ¿Ya saben qué aspecto tendré de mayor? What the fuck Ok, chicos Entonces Aquí creo que tendremos que hacer el personaje Vamos a hacerlo A mi manera Fokers del futuro Fokers del futuro O sea, yo del futuro A ver, yo me veo Bueno, yo me veo como el número Este, como el número 6 Mi color de ojos es Cafés Peinado Ok, ok, ok Ok, mi peinado De hecho, mi peinado yo antes lo hacía como lo ven allí en el personaje Pero Ya lo cambié No, for the fuck Dos mil años más tarde Terminado ¿Seguro crees que sea tu personaje? Claro Fokers del futuro Vas a parecerte mucho a tu padre ¿Lo ves, Katherine? ¿Será grande y fuerte? Será grande y fuerte Claro, madre Ok ¿Qué me dices de ti? ¿Qué clase de persona te gustaría ser? James Algo, algo va Algo, algo va Tiene una parada cardíaca Iniciad con presiones Salvad al bebé ¡Vamos de prisa! ¡Joder! Ni medio voy naciendo y ya Ya están pasando cosas trágicas Un año después Si no cumplen mis expectativas Atentos a las noches James y su rena cuar No me despejamente la luz Al toque personal Y algo de sus cibetes Y sus donados Estaremos como en casa Como en casa Ok Entonces aquí se supone Que ya soy un Bebe Bebe Soy un Bebe Bebe Ok Al parecer mi madre ha muerto No, padre No Ok Padre Carajo Mi voz es muy rara Da miedo Ay, da miedo Esa pinche voz de mierda El libro eres especial Oh, ok El libro eres especial Este de aquí Eres especial Ok Strength De fuerza significa Que soy fuerte Puedo llevar más sujetos Y pasarme todo el día Moviendo cosas P de percepción ¿Qué palabra tan larga? Es todo lo que veo Huelo Oigo Y saboreo Percepción Nuestros sentidos Obviamente Ok Endurance De resistencia O el tiempo Que puedo pasarme jugando Soy un bebe sano Y la energía Me dura todo el puto día En serio Carajo No duermes Niño feo Sé de carisma Es por lo que la gente Cree que soy genial Hago sonreír a todos mis amigos Y nadie me tiene manía Y de inteligencia Significa que soy un bebe Muy listo Uso el coco Para muchas cosas Como la ciencia Las mates Y el arte Una de las cosas Que no saben sobre mi Es que odio las matemáticas Y no soy nada bueno En matemáticas En lo que soy bueno Es en inglés Más o menos O sea Mejor que en matemáticas Si Ah de agilidad Esta es mi forma De moverme Avanzo rápidamente Y con facilidad Sin hacer ruido Soy sigiloso La cuenta De suerte Esta si que es fácil Significa que siempre Me pasan cosas buenas Ok Hagamos repaso A ver Mis sentidos Tienen que estar muy ágiles Y saldremos A un mundo Post apocalíptico Mi inteligencia Igual Y mi agilidad También Así que Así que Ah Mira el libro Es especial Ok Completado Ahora Que hay que hacer Ahora Que hay que hacer What the fuck Ha llegado mi padre Hey papi Papi Así que tienes Madre de explorador Me estás Me está bien empleado Por intentar Encerrarte ahí Oh Ven aquí Quiero enseñarte una cosa ¿Ves esto? Que papito Es el pasaje preferido De tu madre Es de la biblia Revelación 21.6 Soy alfa y omega El principio Y el fin Al que esté sediento Le daré de beber Libremente De la fuente Del agua de vida Siempre le encantó eso Vale Venga Vamos a ver Si tu amiguita Amata Quiere jugar Ok papi Bebe 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 En serio Hablo muy feo Ok 9 años 9 años después ya Significa que ya tengo 10 años Sorpresa Sorpresa Stanley Así se dio la luz Demasiado pronto Feliz cumpleaños Ok Feliz cumpleaños chaval No puedo creer que ya tengas 10 años Estoy muy orgulloso de ti Si tu madre Felicitades joven No hace falta que te diga lo importante que es el día de hoy ¿verdad? Aquí en el refugio 101 al cumplir los 10 estamos ya listos para asumir oficialmente las primeras responsabilidades Significa que ya me da responsabilidades y cosas que hacer Como supervisor te hago entrega de tu propio Pip-Boy 3000 Acostúmbrate a usarlo Ok Mañana mismo se te encomendará tu primera tarea Disfruta de la fiesta Ok Solo se cumple 10 años una vez Así que diviértete Uuuh ok Señora Pero si tienes un Pip-Boy Ojalá yo tuviera 10 años Ja Fuck you Yo lo tengo primero que tú Pinche niño feo Ok Feliz cumpleaños Te hemos sorprendido ¿verdad? Uuuh claro Tu padre tenía miedo de que nos descubrieras Pero yo le dije que no se preocupara Porque eres muy fácil de engañar No me engañaste Solo fingía no saberlo Una fiesta genial Amata Gracias por hacer eso por mi Ya está O es que lo bueno no a uno Seamos amables con Amata De nada Pero tu padre lo hizo casi todo En serio Yo solo le ayudé a decorarlo y eso Sigamos siendo amables con Amata Porque parece que es muy simpática Toma ya Sabía que te sorprendería ¿Quién es tu bárbaro preferido? Exacto Grognak El número 14 y con todas las páginas Ok Ok Feliz cumpleaños Ok 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 Chao mi hijita Chao Creo que serás mi novia en un futuro Ojalá te folle No digámosle lo primero No te confíes joven Aún soy el supervisor Y sigo encargándome tanto de este refugio Como de todos sus habitantes Feliz cumpleaños Que aunque si él quiere No me dejaría vacilar O estar con Amata Que ¿Quién me dijo eso? Ok Ok el pigbot Ok este tipo es tan idiota Creo que esta fiesta está muy bien Pero no es tan chula como la mía ¿Recuerdas cuando mi padre trajo a Andy Para que hiciera magia? Y cuando jugamos ¡Ah de la coña! Pinche niño feo Que a ti no te invité a mi fiesta Que pena Fue muy divertida Este es el típico niño felión Puto 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 Se supone que esto es una fiesta Es para divertirse y todo eso Los moradores de Rebord Oh no Estos niños no Diez sañazos ya Madre mía Parece que fue ayer cuando llegó tu padre Cielos ya me estoy enrollando Estás esperando tu regalo Ver... Si señora Pero que educado eres Así me gusta Que seas tan sincero No pierdas ese don Puede que nos haga falta en cualquier momento Y dame mi puto regalo Mira aquí tienes un bollo Que te he hecho esta mañana No te traigo ningún regalo Si eso es lo que quieres saber Que te fue ayer Puto niño feo Tengo hambre Y ese estúpido robot Se ha cargado la tarta Dame ese bollo Que te dio la anciana palme No Púdrete ¿Qué dices de compartir? ¿Cuántos años tienes? ¿Cinco? O me das el bollo O te machaco Ah con que así vamos Ok Claro Boch Escupa el bollo y se lo da Así Ya veremos Pinche niño feo ¿Estás bien? ¿Te está molestando otra vez Batch? Si Me alegra oír eso Si dejas que una bosón se meta contigo Nunca te dejaré en paz Ok Venga vamos Seguro que hay alguien más esperándote con algún regalo Ok Jonas Era Jonas en el intercomunicador Él y yo hemos estado preparando un pequeño regalo sorpresa Ok 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 Otro regalo Jonas está esperándote abajo En el nivel del reactor Ve No creo que a nadie le importe que desaparezcas unos minutos Ok 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 Padre Ok 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 Bueno chicos entonces dejaremos este gameplay por aquí Yo sé que no estuvo muy entretenido por ahora Ya niña déjame terminar el puto video Ok Ok Bueno chicos entonces dejaré por aquí este gameplay de Fallout 3 Sé que no ha estado tan interesante como creí Pero esperen la siguiente parte que quizás se pondrá mucho más interesante chicos Así que ya saben Suscríbanse Like Comenta Comparte En bomba Y pues conmigo será Hasta la próxima chicos Bye Su 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 suscríbete Su 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 suscríbete Vamos a suscribirnos Vamos a suscribirnos Y darle like Y darle like Suscríbete Y darle like Y darle like